Más de un esclavo vive en sus tierras Quiere tu sabia cuando te tenga Más que tus soles quiere tu espanto Dale tus penas para su canto Giros violentos aún no se sienten Quizá te azoten cuando te encuentren Sobre su vientre estás parado Te toco el tiempo que te ha tocado Bailaré, bailarás, bailarás otra vez Que los atras te van a ver Que un buen trago no viene mal Cuando pega la vida con tanta sed Veo las rocas siguen sangrando Y sus derrotas vos vas pagando Nadie que entienda ya de tu herida Solo la noche se hizo tu amiga Giros violentos aún no se sienten Quizá te azoten cuando te encuentren Sobre su vientre estás parado Te toco el tiempo que te ha tocado Bailaré, bailarás, bailarás otra vez Que los atras te van a ver Que un buen trago no viene mal Cuando pega la vida con tanta sed Bailaré, bailarás, bailarás otra vez Que los atras te van a ver Que un buen trago no viene mal Cuando pega la vida con tanta sed Villa Ortiza, Villa Ortiza 2010 Tantos sueños realizados Con asfalto y empedrado Al barro ya lo olvidé Hasta el temor se me fue de andar Por las madrugadas Tus calles iluminadas por todas partes Se ven Tu avenida López Torre Que allá en Buchardo ofenece Brazos de acero parecen Traspasando la Maipú Está la similitud que me quedo embelezado Recordando su pasado Me quedo mirando al sur Ya no quedan almacenes Que eran de ramos general Cada rubro es un local Tienes también galerías Con atención todo el día Para más comodidad Y un boliche tropical Donde era el cine avenida Hoy te quiero declarar Por bonita y por sencilla Pues ya no te digo villa Quiero nombrarte ciudad Graciasis na gran cura Gracias a todos Gracias a todos D estaba en risco